¿Cuál es la conclusión de los Juegos Nacionales que Baja California fue sede junto con Baja California Sur, Sinaloa, Sonora? ¿Cuál fue el resultado de esta sede? Un resultado para Baja California favorable. Si partimos de un espacio, un hueco que Baja California tuvo de dos años por tema de pandemia, venimos con una ventaja en relación al año en que se retoma o se reinicia en los nacionales CONADE, de casi las 100 medallas a diferencia del año anterior. La diferencia en cuanto a medallas de oro, que a veces es en lo que se valora, también fue más alta. Yo decía una más siempre porque al final de cuentas es el compromiso de crecimiento, de avance. Nuestras perspectivas es seguir creciendo, es seguir empujando, es seguir motivando para que los deportistas bajacalifornianos en esos Juegos Nacionales CONADE, que son oficiales de manejo, de trabajo y de trayectoria para poder llegar a lo internacional, tengan una mejor oportunidad de proyectarse, tengan un mejor espacio de preparación. Y en definitiva fue un crecimiento, sí se tuvo ese crecimiento en relación al año anterior. Ahora, lo del canotaje Lourdes, que creo que es un deporte que sí le ha dado buenos resultados a Baja California. ¿Qué nos puede decir de Nicol Guzmán, Itzel Berrieza, de estos resultados que tuvieron allá en el Mundial de Hungría? Pues esas son las señales de verdad de que estamos avanzando. Siguen en esa etapa de preparación, siguen en esa etapa de formación y ahora de proyección internacional. Insistimos en que tenemos gente muy fuerte, gente muy dedicada, gente muy disciplinada, entrenadores muy buenos, que son todo un complemento para el trabajo y que nos vienen a dar ese tipo de muestras. Los internacionales que traemos en canotaje, que traemos ya en eventos de Taekwondo, las tres grandes, que son Daniela Sousa también, Anel Félix y Leslie Soltero, son esa la muestra de que vamos avanzando en gimnasia, traemos prospectos también. Entonces, tenemos que apoyarlos, tenemos que seguirlos impulsando. Los apoyos van también en función de ese espacio de infraestructura adecuada, de ese espacio con un implemento adecuado, de ese espacio con un material que requieren para irse preparando. Y llegar, pues ahora sí que a las grandes ligas. ¿Baja California es una potencia en deporte para México? Definitivamente, lo dio la muestra. Las dos medallas de bronce que se obtuvieron en Pekín, al final de cuentas, esa es el 50% de las medallas del país, estuvieron formándose en Baja California, se pulieron en Baja California. Y esa es la mejor muestra, si lo queremos medir en una medalla, si lo queremos medir a nivel nacional en general, entre infantiles y juveniles, estamos ubicados en un tercer lugar, en donde definitivamente tenemos que seguir buscando mayores recursos para que se incremente la cantidad de ciudadanos que llegan a esa etapa de preparación y de... Directora, muchas gracias. Para servirles, Adrián. Seguimos aquí en Zonas Port. Gracias. 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 Gracias.